¿Qué es el PAMI? Y bueno, recibirán 180 certificados porque muchos de ellos hacen más de un taller, así que con profesores que designan la universidad, que seleccionan la universidad y la coordinación que está a cargo del diseñador Nelson Serviño también es de la universidad. Así que bueno, es un día de fiesta porque para ellos es muy importante tener una actividad y es de las más diversas, desde radio, teatro, artesanía, dibujo, pintura, fotografía. Bueno, son 13 los talleres, las diversas temáticas, ¿no? Bueno, aparte también vemos que hay mucha alegría, hay mucho folgorio y esto también demuestra que los adultos mayores también quieren seguir aprendiendo. Por supuesto, y son espacios de socialización, de recreación y de aprendizaje. Siempre decimos que lo que significó en la pandemia los talleres de PAMI, porque se siguieron dictando de manera virtual, adaptándose, por supuesto, pero significaron en muchos casos los únicos espacios de socialización de compartir que tenían las personas adultas mayores. Así que en ese sentido es muy importante y es lo que vos estás viendo. Nosotros cuando comenzó el año tuvimos ese temor, pero se decidió desde el PAMI continuar con los talleres. Ha habido algún presupuesto menor para gastos administrativos, pero en general se ha mantenido como venía. Ha sido de las áreas que no ha sufrido modificaciones. En cuanto al año que viene, no sabemos aún, tenemos que esperar. Vamos a pedir a las autoridades del PAMI, por supuesto, como hacemos todos los años, que continuemos, porque lo venimos haciendo de una forma muy articulada y, bueno, sería una pena que se perdiera. Vamos a instar a que eso no ocurra.